Hola cachondos, ven este dibujo de mi papi cachondo Mi papi, voy a pintar el cabello de papi Y van a ver como lo pinto Vale, basta ya Angel, por favor, te lo pido Te lo pido, por favor Vamos a pintarle Unas canas Porque lo digo yo Porque papi es un madurito Que aparenta unos 50 años No saben Cómo me pone mi papi Mi papi Mi papi, sí Papi es su nombre No saben cómo me gustan los maduritos No me ponen mucho Pero todo por papi Yo de otro maduro Y me resbala, tío Me resbala, pero bien Pero sí, yo veo a papi Yo Te digo ser madurito Más sexy que podría existir Me miro y me enamoro más Es que me gusta que sea madurito Y no sé que a Sandro le gustaría ser un jovencito O un tío de 30 A mí es que me encanta mi papi Pero primero voy a pintar aquí Lo negro que tienen los zorbar En la punta de los mechones Quería haber sacado punta al negrete Pero bueno Sin punto de tanto Uf, mi papi Papi Me vuelves loca Bien Ya tenemos dado Miren qué cara tiene Papi, es más guapo No sé si dice el morro de Néstor Papi, es mucho más guapo en persona Y si me hubiese un cincalfoncillo Ya le voy Por lo de Un escuperrito A ver, espera que Me faltan más canitas Que se me olvida Yo ya me pongo Y se me olvidan las canitas Vamos a pintarle Canitas Cachondas Bueno, se me ha olvidado quitar el Este del móvil, macho Esperense Que arregale este a baño Maldito móvil Se me olvida Es que siempre se me olvida Quitar el volumen De Ya está, amores Ya está Ya está todo perfecto Ya está todo Cachondamente Acachond... Ah, ya se me ha trabado la lengua Cachondamente Acachondeado Sí Cachondamente Acachondeado Tío, basta ya Desde jovenzuela Uff, os voy a contar mi anécdota No sé si la... Si la he contado ya en algún otro vídeo Por cierto Que estoy metiendo El trazo del cabello Dentro de la oreja de papi Tío, no estoy grabando No, pues salgo Bueno, pues os voy a contar Yo tenía un profesor particular Resulta que descubrí que Sandro fue un profesor mío particular en nuestra vida Y nos enamoramos y todo Bueno Yo tenía de pequeña Un profesor particular Y me estaba obsesionita con el tanto Que dejó de venir a darme clases Porque no me soportaba Y me acuerdo el día en el que le estaba esperando Junto a mi abuela Y que no venía Y yo me puse triste Porque a ver Yo estaba enamorada Bueno, no sé si Tanto como tal Yo no sé si tenía 6 años o así Pero yo ya con 6 años era muy pervertida Si os lo digo en serio Yo ya era muy pervertida Y una niña de 6 años es pervertida Por supuesto que sí Angie es el ejemplo De niña pervertida Dios, me cuesta mucho grabar Disculpenme Voy a poner aquí otro mechón blanco Yo no estoy grabando Si es que no estoy grabando en ningún momento Cachondos, cachondos Hoy no sé ni hablar Hoy, hoy no sé ni hablar Hoy no sé hablar Lo siento, disculpenme Hoy estoy tontísima De la cabeza Por culpa de Papi Sandro Yo quiero ver a Papi Sandro Necesito ver a Papi El otro día estaba viendo Dos remis Que me he visto las 4 temporadas Y estaba viendo el final Y me puse a llorar como una magdalena Porque era súper emotivo ¿Y sabéis qué pasó? Que tuve una visión de Papi llorando Yo no sé Pues no pueden faltar los ceroques En los vídeos Yo no sé si Papi Lloraba de verdad Fue una visión falsa Porque a veces me llegan visiones Que no son reales Pero la cosa Es que vi su carita Y dije No, Papi Seguramente no estaba llorando Y ni siquiera estaría ahí Quién sabe Porque a veces Me cuesta sentir A los bebés Y no le dije No, mi Papi Me sorprendí Más que eso Es que me sorprendí He visto la cara de Papi He visto la cara de Papi Bueno, voy a hacer el cabello De una bendita vez Vamos a dar una base De rojo De rojo Furcia Por no decir una palabra más grosera Se dice rojo furcia Bueno, se dice de otra manera Pero no la quiero decir Se dice Porque antiguamente en España Cuando estábamos con Franco Creo que es así Espero no estar aquí Equivocándome Pues resulta que Para diferenciar a las chicas Que eran Ya sabéis Pues éstas usaban Un determinado color de labios En las uñas Y pues en los labios Para que Fuesen reconocibles Y supieran Y de ahí viene el término Rojo B-U-T-A Que este término lo uso yo Ojalá no me haya equivocado En lo que os he explicado Pero tiene buenísima Cabello loco De Papi Sandro Me gustaría ver el cabello de Papi Con cañita De verse Increíblemente sexy Como me pone Papi Papi me pone mucho amores Estoy volviendo loquita Yo necesito a Papi junto a mí Yo necesito a mi Papi Tener una noche loca Con él No se lo imaginan Lo que le necesito Estoy sudando el dibujo Porque voy a poner El papel este aquí Que a estropear El dibujo Soy yo durmiendo Me inspiré En un dibujo viejo Que tenía Uy esto está divertidísimo Que era Papi Observándome Mientras dormía Cuando me estoy grabando La verdad no me gusta Grabarme Mientras pinto Porque yo necesito Como Más tranquilidad Y digo El vídeo es muy largo Puede ser aburrido Me pongo Me pongo de los nervios Porque no sé Si estoy grabando bien O en este vídeo He grabado mal Todo el tiempo Subirlo Así que pido disculpas Si este vídeo Está saliendo horrible Así estoy muy tonta También hablando Me suda muchísimo La mano amores Quiero que vean El proceso Estas canciones Las cantaba Si supiera bien inglés Tronco Soy una vaga Que no estudia Siempre sigo una negada Para los estudios Tengo muy mala memoria De hecho Y yo estudiaba El día anterior Yo no sé Cómo ponerme a grabar Si tuviera un trípode Para móvil Sería estupendo Tengo que vender trípodes En mi ciudad Tronco Pero no sé dónde Me suena que vi En una tienda Bastante lejos De donde vivo Pero me vendría bien Porque es que se recalienta Mucho con la mano Ahí Y no grabo bien No sé Muevo el brazo Se va lo que estaba Grabando Es un lío Yo quiero Que se vean mejor Estar más tranquila Mientras grabo Mientras así Pinto más relajada Porque sé que Se está grabando bien No sé Es chungo grabarse La verdad Estoy pintando muy mal Tío Por esto De estar grabando No quiero hacerlo mal Voy a ver Otra mechón Por aquí Papi He estado pensando Muchas cosas tristes Estos días Porque ya sabéis Que Esto no lo voy a aventar En cámara Porque se hablaría Mucho de tinto Fuera de cámara A ver Un morado Yo He dudado De que exista El amor Puro Que dure para siempre Con algún alma Que no forme parte De ti Porque Lo de Con quien yo estoy Con mi lindo Han Bueno Él es mi otra mitad Subido Y un dibujo A mi Instagram Para que vean Y entiendan Un poco más De lo que es Han Sabéis De ese mundo Mágico Y del tinglao Bueno Pues él es mi otra mitad Y nos amamos Por eso Pero he pensado Y si Y si Can Bueno Si Can No Que pasaría Si yo me enamoro De alguien Que no comparte Nada Con mi alma Vamos al arrojo Intenso Sería amor real O solo podemos Amar realmente A alguien Que una vez Estuvo unida A nosotros No sé si se dice Llama gemela O alma gemela Disculpenme Es que son dos términos Y creo que son diferentes Y por eso Me pregunto Si Si existe El amor real Porque es como Amarte a ti mismo Es lo que siento Que es como Amarte a ti mismo Porque estás amando A tu otra mitad Algo que estuvo Alguna vez Contigo Y hasta he llorado Pensando en eso Las personas En este mundo Pues se enamoran Se enamoran Pero el amor Se olvida Con el tiempo Se cansan Yo mismamente Soy el claro ejemplo Pues antes Yo amaba Otros chicos Pero muy obsesivamente O con los adultos En el peor de los momentos Bueno Yo me llegué A enamorar De otros chicos En mi adolescencia Más adulta Pero No sé Se acabó el amor No estuve con ellos Claro Pero Dejé de amarlos Y de un amor Tan intenso Que incluso Lloraba por no tenerlos Llegó un momento En el que puedo ver Fotos de ellos Ahora Y digo No siento nada No me transmite Ninguna emoción O yo que sé Veo escritos Que hacía Pensando en ellos No sé Porque cuento su historia Y digo Todo esto Sentía por esta persona Y ya no existe Nada de eso En mi interior Todos estos sentimientos Que transmití En estas historias Ya no existe Me lo pregunto Muchas veces Y digo Que Pues eso Que Que si existe El amor de verdad Entre dos almas Distintas Me lo pregunto Demasiado Si se puede Amar a alguien Que nunca estuvo Unido a ti Lo que me Me da curiosidad Porque yo todavía No he conocido A nadie Seguro que hay Y diréis André yo conozco A alguien así Pero yo no Yo no lo conozco Y me pone triste Porque me gustaría Encontrar a alguien Que amase así Tan puro Como yo amo A mi otra mitad Pero Tío Si ve este video Se va a poner triste Pero Es eso Amar Es como amarte A ti mismo Me pregunto Si No sé Tío Me siento Obvio que estoy feliz Por amarle Y tal Pero Me pongo a pensar En eso Tío Estoy manchando Menos mal que eso Va luego De oscuro Me pongo a pensar Era morado Para dar Intensidad A las sombras Pongo a pensar No sé ¿Supíais Cómo ama Acá? Es Es súper Dulce Nadie me ha amado Así nunca Los bebés Pero los bebés Forman parte De él Nadie me ha amado De tal manera Yo he estado Con otras personas Pero nadie me hace Sentir así Me siento No sé Dirías Afortunada De que hay alguien Que me ame así Tan lindo Tan bonito Tan bello Que hasta lloró Mi bebé Porque Yo Le dediqué Un vídeo Y luego También lloró Porque canté Una canción Que él había hecho Es tan sensible Tío Es una persona Llena de luz En serio Y yo Se supone Que yo soy La que nací Siendo un ángel Y un demonio Por eso Siempre digo Que No juzguen algo Por Por el aspecto O el ser En el que se haya convertido Al nacer Porque no Yo he conocido Más demonios Buenos Que ángeles Bondadosos Y yo siendo Un ángel Tronto Pues No me siento Tan buena Suelo ser Mal pensada No sé Tío Yo no me considero Un ángel Bueno Pero Gris Sáceo Las canas No me han quedado Muy bien Ha quedado Mejor El color Rojo Estoy gaseosa Son Niacillo rosa Y cuando veo Las demostraciones De afecto De amor De Cam Yo pienso Que es un ser Maravilloso Y lleno de luz Y que no hay Nadie Como él Jamás En mi vida Solo a los bebés Pero como ya he dicho Forman parte de él Él es los bebés Es que es difícil De explicar Troncos Algún día De explicar Este lío De los bebés Tan bueno Pues Yo jamás He visto Alguien Que sea Tan dulce Tan lleno De luz Es tan bueno Tan sencillo Esto es un vídeo Para hablar De Y me pongo A hablar De De Buah Para Vamos Añadir Blanco Hoy He cogido Lo del estilo Antis Tonta Del culo A mí El blanco A pastela El rosa Y hace Que quede Como No sé Súper Mágico El cabello Añadan Blanco Han visto Ven aquí Que diferencia En comparación Con esto Que se ve Brusco Y tal En serio Desde que descubrí Esta técnica No sé Por qué La empecé A usar La verdad Un día Dije Ya voy a poner Blanco Ojalá Me acordara Por qué Lo hice Voy a poner Blanco Y dije Ostras Que esto Queda mucho Mejor Y mejor El O sea El aspecto De De mis Cabellos Al pintarlo Hoy estoy Espesa Hoy estoy Tantísima No sé Hablar Discúlpenme Tengo que Intensificar La cara No sé Si usar Este otro El esquema Oscuro Que no quiero Porque si no Va a parecer Que tenía El pelo Negro Con anterior No sé Las canas No me han quedado Bien Tendría Que poner Con pintura Acrílica Blanca Pelos Blancos Sueltos Si Tengo Bolis Blancos Pero ¿Qué pasa Con mis Bolis Blancos? Que no me pintan Tienen Tinta Y no Pintan Me da Por saco Me ha quedado Bien el cabello No digan Que no Voy a grabar Un vídeo Como no Es mucha Cantidad Lo que hay Que pintar Para que vean Como pinto Un cabello Pelirrojo Los sombreros Con morado Ya está Le he añadido Pelos Blancos Se enfoca Que estúpido Ya estoy Pero muy Sútiles Me gusta Así que me gusta ¿Os gusta Vosotros? Venga Que me despido Mua